Tiene la palabra entonces la miembro informante y autora del proyecto, diputada Analia Brizuela. Diputados, el presente proyecto tiene como finalidad declarar de utilidad pública el inmueble ubicado en el departamento Capayán, localidad de Chumbicha, matrícula catastral 062-401-7039, con una superficie total, según la Administración General de Catastro, de 989 metros cuadrados, perteneciente al padrón número 14.300, el cual debe ser destinado para la construcción del centro integral de adultos mayores de esta localidad. Es perentorio mencionar que Chumbicha carece de un lugar de contención de nuestros adultos mayores. En estos tiempos difíciles que vivimos después de atravesar una pandemia mundial, es prioridad contenerlos, ya que siempre están expuestos y los convierte en seres vulnerables ante la enfermedad especialmente. El uso de este terreno será con el fin de descentralizar, además, los hogares de ancianos dependientes del Estado. Necesitamos sumar a la cadena de hogares un espacio donde nadie quede excluido de atención y bienestar. Como antecedente, tomé nota, en su momento, el diario El Ancasti, en el año 2018, que lo realizó la directora provincial de adultos mayores, Betina Pandolfi, donde aseguraba que se atendían 200 casos al mes a razón de 50 casos semanales, de los cuales el 90% se trataba por falta de contención familiar en el hogar Fray Mamerto Esquiu colmado y con una lista de espera para ingresar al mismo, a veces de 30 ancianos a los que no se le podía dar un espacio por falta de lugar hasta que se produjera una nueva vacante. La provincia cuenta con alrededor de más de 18.000 ancianos en todo el territorio provincial y el Estado debe seguir bregando por sus derechos, dándoles refugio, apoyo emocional, realizando talleres, actividades de recreación para hacerles la vida un poco más llevadera, más fácil al estar contenidos en estas instituciones. Muchas veces, muchos de ellos en situación de calle. Los que hemos visitado el hogar Fray Mamerto Esquiu en algún momento, tuvimos la dicha de hablar con estas personas y nos contaron de su dolor, cómo se vive el abandono y la pena a determinada edad. Y hoy solo, al ser contenidos, no son seres olvidados en algún rincón, sino sabemos que estas instituciones están prestando un servicio excepcional en la atención que les brindan. Siempre será una deuda pendiente de la sociedad que tenemos con ellos. No bastarán los esfuerzos para compensarlo todo, que no es nuestra deuda como legisladores ni como Estado, pero sí tenemos la obligación de velar por sus derechos hasta el último día de sus vidas, si están desamparados, porque la vejez de ellos será alguna vez la de otras personas o la nuestra misma. Es necesario atender todas las necesidades, y este nuevo hogar de anciano será una vislumbre de esperanza, no tan solo para la localidad de Chumbicha, sino también para las localidades aledañas, inclusive para el hogar Fray Mamerto Esquiu, porque al estar muy próximo a la ciudad capital, también podría ser una alternativa. Por todo ello, es que solicito a mis pares me acompañen en este presente proyecto de ley. ¡Gracias!